En los próximos días van a bajar las temperaturas y además se esperan precipitaciones. Las nubes que empiezan a llegar podrían traer lluvia en esta madrugada y sobre todo el sábado por la mañana. Tampoco se descartan algunas gotas el lunes. En cuanto a las temperaturas, el descenso más notorio se producirá entre el viernes y el sábado. Durante el fin de semana el mercurio no pasará de los 11 grados y podría bajar hasta los cuatro negativos. Además, en los próximos días soplará con fuerza el viento, pero se calmará de cara al domingo. A mediodía hemos alcanzado los 21 grados, la temperatura máxima prevista para hoy. Se espera una tarde despejada, aunque con rachas de viento que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora. Y mañana se esperan 3 grados de mínima y 17 de máxima. Podría llover en la madrugada, cielo con más nubes que claros y viento fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.